Como anunciamos desde muy temprano, 6.25 hora de Uruguay, era el mediodía en Israel. La uruguaya israelí Yanni Goren podía estar entre las liberadas y felizmente está entre las liberadas. Le hemos pedido a Ana Yerosolinsky, nuestra colega uruguaya, colega radicada hace muchos años en Israel, que nos acompañe unos minutos, ha pasado la medianoche por allá. Ana, bienvenida. Hola Miguel, ¿qué tal? Una alegría siempre estar en contacto contigo y muy especial con la emoción que nos embarga ahora por la liberación de más civiles israelíes y el hecho que entre ellos esté también nuestra compatriota Yanni Goren. Bien, tenemos la confianza suficiente como para que no solo yo vaya guiando estos minutos contigo, sino que nos cuentes con esta liberación cómo se viven esos momentos previos, la tensión, la liberación y bueno, después el reencuentro con los familiares de cada uno de los rehenes liberados. Bueno, realmente son momentos que nos hacen sentir a todos aquí, realmente el pueblo de Israel todo ha acompañado estas escenas de reencuentros que nos embargan la emoción, las lágrimas, realmente he llorado mucho desde el 7 de octubre, primero por el horror de los ataques, del terrorismo, de las matanzas y en los últimos días afortunadamente también por las emociones de las liberaciones. Lo que vemos ahí de fondo, Miguel, son imágenes, en mi opinión, terribles de ayer cuando dos de las civiles israelíes fueron liberadas y entregadas a la Cruz Roja Internacional. Jamás hizo toda una puesta en escena, primero que nada permitiendo u organizando una muchedumbre que en forma como realmente un lenguaje corporal amenazante, rodeaba las camionetas de la Cruz Roja, me imagino que esos civiles cuando estaban en proceso de liberación pasaron momentos muy desagradables. Hoy con las camionetas, la camioneta en la que estaba también Janí, no sé si pasó eso exactamente, pero se repitieron ese tipo de escenas varias veces, muchedumbre gritando también a la UAC, realmente momentos, digamos, que parecen impropios de ese tipo de situación cuando están ya concretándose la liberación. Pero te decía, momentos impresionantes de los reencuentros de las familias, paralelamente a lo que era durante todos estos, ya son 55 días, acá vemos también otro reencuentro, de dos jóvenes que estaban en ese festival musical Nova, de donde fueron secuestrados, ella, acá esta foto a la izquierda es la hermana de Janí, en una protesta que hubo de hermanos de secuestrados. Bueno, yo decía, esos dos jóvenes sobrevivientes del festival, que fueron secuestrados allí, ayer la liberaron a ella, hoy lo liberaron, perdón, anteayer a la chica, ayer liberaron a su hermano. Realmente todas estas imágenes que vemos de los encuentros embargan de emoción y de alivio, porque está claro que cada día en cautiverio es un peligro a la vida de estos civiles secuestrados por la fuerza por jamás. Y recordemos, hasta ahora, fue liberado el grupo en el que está incluida Janí, la uruguaya israelí, eran 80 los israelíes liberados y 24 los extranjeros, porque fueron secuestrados muchos trabajadores extranjeros de Tailandia, la mayoría hubo un filipino que trabajaba no en los campos de los kibbutzim de la zona, o cuidando a gente de edad, eso en los últimos años es un fenómeno conocido en Israel. Hubo también muchos de ellos asesinados. Pues eran 80 los israelíes, ahora hay que agregar, otros 6, 86 israelíes liberados, si llevo bien la cuenta, y 24 extranjeros, y de todos modos quedan aún casi 140 secuestrados en manos de jamás en la Franja de Gaza. Parecería que mañana, si se llega a un nuevo acuerdo, podrían ser liberadas otras 10 mujeres civiles, pero no está claro si después se puede hacer una prórroga en el alto del fuego. Esta foto que vimos recién, Miguel, de una mujer con dos pelirrojos en brazos, es de la famosa familia Vivas, la familia que tienen también Ciudadanía Argentina, la mamá Shiri y los hijitos, imagínate que fue secuestrada esa familia con el bebé de 9 meses, cumplió 10 meses de cautiverio, y el hermanito de 4 años, o sea, veían a quien secuestraban, y se lo llevaron igual. Y hace unos días jamás dijo que esa familia está muerta. No se sabe, pero esa era la foto que pasó, entre otras, de la mujer Shiri con los dos hijos, no está claro si es cierto ese comunicado jamás, o si es terrorismo psicológico, como le llama Israel. Algunas incógnitas que tal vez puedas aclarar, obviamente todavía están en la reserva del ejército o de las Fuerzas Armadas de Israel, porque es probable que el ejército de Israel supiera dónde estaba este contingente de rehenes, pero no atacaron el lugar previendo lo peor. ¿Se puede decir algo así o no se sabía realmente dónde estaban? No quiero alegar que sé lo que no sé. Lo que sí puedo asegurar es que no estaban todos estos, cuando fueron secuestrados como 240 personas, en un mismo lugar. Inclusive hoy, cuando a diferencia de todos los días pasados, primero liberaron a dos mujeres, y muchas horas después, yo ya empecé a preocuparme, la verdad, porque demoró mucho el segundo grupo de seis personas, en el que estaba Yannick Oren, en el que está Yannick Oren, fueron, o sea, con horarios espaciados, decían en la televisión israelí que al parecer la explicación es que liberaron a secuestrados que estaban en diferentes partes de la franja de Gaza. Estaba claro de antemano que no iban a tener a todos en un lugar, por la eventualidad que el ejército israelí lograra información de inteligencia. Hace ya varias semanas, el ejército liberó, logró liberar a un joven soldado, Uri Maguidish, Uri Maguidish, perdón, fue el único caso que en el momento fue la sensación, ¿sabes qué? Ahora viene una ola de rescates. Me imagino que ahí, por supuesto, había información de inteligencia precisa. O sea, si se supo más y era una zona que se sabía que iba a ser atacada, no sé, no quiero especular o alegar que sé lo que no sé. Sí, Ana... Yo pienso... Sí, Miguel. No, ¿qué fue lo que pasó concretamente este ataque en Jerusalén que ha dejado al menos tres muertos y seis heridos? Sí, muy simbólico te diré, que menos de una hora después de confirmarse que se prolonga el alto el fuego entre Israel y Hamás, al menos por un día, en una hora de mucho movimiento en las calles. Imagínate, ocho menos diez, más o menos, de la mañana, con la gente que está camino a estudios y todo, y al trabajo, en una parada de ómnibus muy concurrida a la entrada de la capital de Jerusalén, se detuvo un coche frente a la parada que estaba repleta de gente. En realidad no es una parada de ómnibus, sino lo que en Israel se llama trempiada. Hacer tremp quiere decir hacer dedo, ¿no?, para que te levanten. Bueno, un coche con matrícula israelí, porque era de terroristas que viven en un barrio de Jerusalén oriental, o sea, totalmente abierto, pueden tener acceso a todos lados. Se detuvo frente a ese lugar, bajaron dos árabes, uno con una pistola, otro con un M16, y empezaron a disparar. Imagínate un lugar repleto de gente. A esa hora, por más que fueron neutralizados muy rápidamente por un soldado que estaba cerca y estuvo muy atento y se dio cuenta de lo que pasaba, alcanzaron a matar a tres civiles y a dejar a varios heridos, algunos de gravedad. Entre los muertos, una muchacha de 24 años que estaba embarazada, se había casado hace unos meses, el primer bebé, ella, hija única, va a ser el primer nieto de sus padres. Un rabino de 73 años, una mujer educadora de algo más de 60. Y por qué digo simbólico, no solo por el hecho del terrorismo, sino porque ambos terroristas hermanos, dicho sea de paso entre sí, eran de Jamás. Y Jamás, por supuesto, reivindicó formalmente el atentado, lo presentó a los perpetradores como héroes. Y yo diría que no hay sorpresa acá, Miguel, porque hoy mismo, hoy y ayer, perdón, y es que asinuar el jefe de Jamás en Gaza, ya dijo que lo del 7 de octubre fue un ensayo general. O sea, este fruto de la ideología jamás, no tiene que haber acá ningún tipo de sorpresa. La semana que viene te vamos a volver a convocar, porque lo hemos hablado mucho con Tomás Friedman, esto que acabas de decir es lo que te vamos a dejar para la semana que viene. Es decir, lamentablemente esto va para largo, con un futuro incierto, porque obviamente Israel no se va a retirar de la franja de Gaza, no por ahora, entonces, lamentablemente, esto va para largo. Te agradecemos especialmente, ha pasado la medianoche, ya estás en el viernes ahí, y nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo grande, Miguel, un placer. Ana Yerosolinsky, desde...